¡Han estado traficando y quieren seguir traficando! Por eso que quieren anular esta inscripción de registros públicos de los terrenos de Mollivaya. ¿Qué ocurrió el señor González? El señor González, que creo que es el procurador, y sobre todo este señor no tiene ninguna autorización del pleno del consejo para que haga esa denuncia como procurador, porque para hacer una denuncia tiene que tener la autorización de toda la municipalidad provincial, cosa que no lo tiene. Nosotros estamos ahorita de 600 a 700 hijos de Mollivaya que estamos ocupando nuestras pampas que por derecho y por los perteneces. ¿Por qué es que se invadieron? Como siempre, como usted sabe, hay dirigentes corruptos, hay malos funcionarios que van de pueblo en pueblo buscando terrenos, una vez los ocupan, los venden y siguen traficando con ellos. Nosotros recién los hemos ocupado, porque el programa de municipalización de estas pampas es desde el año 99, y nosotros ya como hijos de Mollivaya, del distrito de Mollivaya, ya estamos asentados hace seis meses en el municipio. Y ahora lo que estamos pidiendo es la municipalidad provincial hacer su plan de vivienda que tiene para todos los hijos de Mollivaya. Nosotros nos estamos dirigiendo actualmente a la municipalidad a hablar con el doctor Segarra, para que él ordene que se abstencan de seguir hostigando tanto a registros públicos como a la municipalidad digital de Mollivaya. Ahora ya cuentan ustedes con el título de instinto. Ya tenemos a nombre de la municipalidad digital de Mollivaya, que es el fin, el objetivo, la cual nosotros como Mollivayamos vamos a persiguir. Ahora sí vamos a trabajar de la mano con la municipalidad digital de Mollivaya para que siga adelante su programa de vivienda. ¡Esto no es protesta! 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 ¡Suscríbete al canal!